Me han venido a contar Cual regalo de moda mi más tierno anhelo que seas muy feliz Si el destino que todo lo trunca nos aparta un día No te guardo rencor si cambias por dinero mi sincero amor Mas lo siento por ti porque al fin sufrirás tu más cruel desengaño Cuando a solas dormida tus labios me nombre ¿Qué será de ti? Sé que soy el recuerdo más grande que existe en tu vida Y que frente al Señor te rodea ante Él te acordarás de mí Yo sé que en carne propia has de extrañar también el calor de mis besos Y aunque quieras negar no podrás ocultar que no me olvidarás Si hoy te pierdo en un fin que te arranca de mí para toda la vida Solo te digo adiós y me alejo de ti para no verte más Música Música Solo te digo adiós y me alejo de ti para no verte más Música Música